Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo y aquí yo puedo ver qué clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si aún no lo han hecho no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Esto es muy importante por si tú quieres recibir todas las noticias más relevantes al Club América al instante Y si no quieres ver basura que te aparece en la página de YouTube a cada rato de canales basuras que te quieren vender humo Pues activa la campanita y te va a notificar sobre cuando yo subo videos porque yo soy el canal más confiable de todos Pero bueno ya sin más preámbulo empecemos con la primera noticia, bueno la única noticia que les tengo para este video Y es que Nico Castillo se viene recuperando de una lesión que sufrió en la última jornada ante Veracruz Al parecer ya estaría listo para regresar ante los ratoneros el domingo cuando se dispute la vuelta de los cuartos de final Sin duda creo yo que sería una muy buena variante para el América en dado caso de poder jugar Y ya si no juega pues le tocará a Viñas que no se recuperó de su lesión en el tobillo y quedó afuera para este partido Creo yo que también Viñas hubiera podido hacer algo interesante a un lado de Henry Pero Henry se quedó muy solo, Benetti se vio bien cuando entró, Roger tenía que ver jugado En fin, lo que pasó pasó, el domingo será otra cosa y esperemos que Nico y por lo menos Viñas ya estén recuperados Ahora, a pesar de no jugar Nico sigue demostrando su compromiso con el equipo y con la institución en general Ayer se presentó al partido con su hijo para poder ver a las águilas en acción Es algo muy bueno para nosotros que tenga ese compromiso pero la verdad es que ya lo queremos ver en la cancha Ya las lesiones deben de parar, algo se tiene que hacer para que Castillo deje las lesiones atrás No es lo más conveniente que Nico esté afuera y más cuando hace una dupla muy interesante con Henry Pero bueno, solo nos queda esperar a ver qué pasa Pero esta no es la única cosa del que yo quería hablar También quería hablar de un tema que ha estado sucediendo con Nico y con David Feitersson Y es que David Feitersson, no sé de dónde le surgió la gran idea de empezar a criticar a Nicolás Castillo Pero creo yo que es algo innecesario porque Nico está lesionado Nico sufrió un desgarre y es obvio, lo iba a hacer porque no había jugado mucho tiempo Se acaba de recuperar de una fractura Y la verdad es que no entiendo por qué la necesidad de Feitersson de meterse con un jugador del América Pero bueno, así es Feitersson, todos lo conocemos Es una persona que tiene miedo a enfrentarlos de cara Pero por Twitter está muy activo Le pasó con el Canelo, si ustedes vieron ese capítulo con el Canelo Él dijo que Canelo le tenía miedo a sabe quién, que Coba le ve esto Y le contestó al Canelo por Twitter Y esto no tiene nada que ver con el América Pero es solo para darle contexto de los que le voy a decir ahorita Y es que ya después se enfrentaron cara a cara Y Feitersson no tuvo nada que decir Básicamente se le arrodilló al Canelo y le pidió disculpas Eso fue lo que pasó Ahora con Nico, esto fue lo que dijo en Twitter El futbolista más caro del América y uno de los más caros de la liga Llega lesionado a la liguilla Si Nico tuviera un poco de vergüenza Devolvería parte de lo que ha embolsado Aunque creo difícilmente que conozca la vergüenza Y yo creo que eso es totalmente innecesario O sea, ¿qué se gana David Feitersson con decirle eso a Nicolás Castillo? O sea, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, afortunadamente Nico no dejó pasar la oportunidad De decirle las verdades a Feitersson Esto fue lo que le dijo Lo que más me apasiona es mi profesión Jugar y por supuesto estar en la cancha Como si yo hubiera querido lesionarme Gente de todo el mundo Prohibido lesionarse y enfermarse para cualquier profesión Si no, ya saben, tendrán que hacer lo que dice este cagón Y esto fue lo que dijo en su historia Nicolás Castillo Y creo yo que tiene mucha razón en lo que dice Él no elige cuando lesionarse Lo fracturaron, eso no lo eligió él Eso no significa que es de cristal Lo que viene a robar Eso es una estupidez si tú piensas que Nico se fracturó a propósito Ustedes vieron lo que pasó, es un idiotez Pero eso no fue todo Castillo también dijo esto Vergüenza deberías de sentir al hablar de todo Pero no saber prácticamente de nada Por enésima vez ¿Qué fundamentos tienes para hablar de deporte Si nunca lo has practicado? En lo que sí sabes y eres el único Es cómo se siente el puño del cuau en tu cara Y eso no fue todo También Castillo dijo esto Cuando fui a tu canal No fuiste capaz de decirme Nada a la cara Me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes Siempre serás un cagón porque no dices las cosas a la cara No sabes de nada y hablas como si supieras de todo David Fighterson es para ti Ya que no tengo Twitter te lo mando por aquí Eres un cagón Cagón, 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 cagón Y creo yo que tiene muchísima razón en lo que dice Nicolás Castillo Él no elige cuándo lesionarse Él no está fingiendo lesiones No está pasando lo que pasó con Jeremy Menezes Que tampoco creo que fingía lesiones Pero si eso fuera cierto Miguel ya lo hubiera borrado Así que yo creo que David Fighterson sigue siendo un idiota miedoso Que al igual que con el Canelo Se le caga a todos lo que se les ponen encima Lo hizo con el cuau, lo hizo con el Canelo Lo va a hacer con Nicolás Castillo Eso sí te lo puedo prometer Pero bueno Ya para el video de hoy fue todo Bueno para este video Porque todavía falta otro video para subir Y es que antes de irme Les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol Que está actualmente en el mercado Y ese es obviamente OneFootball Es una aplicación donde podemos ver todas las noticias De todos los equipos del mundo Ya sean noticias de rumores de fichajes, lesiones Todo lo que tú quieras Aquí lo vas a encontrar Y hoy nos tienen dos noticias muy interesantes Ya que la primera es Sobre el horario de la América contra Tigres Para el otro domingo Es básicamente a la misma hora Pero también tienes el minuto a minuto aquí Completito por si no pudiste ver el partido Así que vayan y mírenlo La segunda noticia que los tienen el día de hoy Es sobre Twitter Quien reacciona a la despedida de Emery de Larsen Así que si ustedes quieren ver estas noticias Abajo en la descripción les voy a dejar el link Para que vayan y las miren completas Y también les voy a dejar el link de la descarga Para que vayan y bajen esta aplicación Que es totalmente gratis Pero bueno Todavía falta un video de mi parte Así que no me despido todavía de ustedes Y pues suscríbanse Y dejen su pulgar arriba Porque me ayuda a mí ver qué clase de videos A ustedes les está gustando Pero bueno ¡Suscríbete al canal!